Hola, ¿qué tal? Les saludo a Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Un sujeto que se hizo pasar por víctima resultó delincuente, dicen las autoridades, entró a una tienda departamental de la ciudad. Preparatoriano exige justicia, se salvó después de recibir 12 puñaladas fingiendo estar muerto. Se duplican las obligaciones y sanciones en materia de transparencia, advierte el ITAIP a los municipios. Largas filas de ingreso a Estados Unidos por mal uso de los pases médicos, asegura la CEDETI. Y piden a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que atienda desborde del drenaje en la colonia Kikotén-Katleipa. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.